Para hablar de un tema que a todos nos interesa, que es la maldita inflación que le está comiendo la billetera a los argentinos, que nos impide tener un acceso... ¿Me parece que estás ahí, Juan Carlos? ¿Ya estamos conectados? Sí, ahora no podía lanzar el audio. Bueno, Juan Carlos, estaba anunciando tu presencia a la audiencia y algunos de los temas que vamos a tocar. Si querés, empezamos por el más fácil o por el más difícil. Macri decía que lo más fácil era la inflación. Indudablemente no es lo más fácil, ¿no? Tiene su costado complejo, ¿no? Así es, Juan Carlos. Si hay una dicotomía, una disyuntiva, parece, por lo menos para los que lo vemos desde la política, el tema económico, que es si este tema se resuelve con consenso, con mesas de diálogo, o si se resuelve con medidas más enérgicas. ¿Vos cómo lo ves? Y yo traigo al recuerdo una expresión del general Perón, ¿no? A Dios rodando y con el mazo dando, ¿no? Ah, pero mira qué bueno. Me mataste, me mataste. Pero siempre está el diálogo constructivo, serio, por supuesto. Y luego está el bien común, ¿no? Bueno, si lo que está en juego es el bien común, bueno, hay que apretar las marcas, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que estamos atravesando una situación muy especial. No quiero justificar nada, pero tampoco quiero dejar de ver ciertas condiciones externas que vienen rodeando al actual gobierno, ¿no? Primero fue la pandemia y ahora casi superada la pandemia, digo casi porque los guarismos que uno está viendo están mostrando a las claras que parece ser que la pandemia, salvo que haya un pico nuevo, pasa a ser parte del pasado. Pero ahora tenemos la guerra de Rusia con Ucrania y esto indudablemente impacta y mucho en el desenvolvimiento de los precios. Estamos viendo que países que no tenían problemas en términos inflacionarios comenzaron a tener. Y esto le añade problemas a los problemas que ya la Argentina ha venido teniendo. Con lo cual podría decirse que situaciones extremas como la que está sufriendo el planeta obligan a tomar medidas también más drásticas, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Por eso hubo un antiguo de ensayo del Consejo Económico Social en la semana pasada, donde se sentó la UIA, la CGT, el gobierno. Y se está tratando de llegar a algo. Una idea fuerza ha sido retrotraer los precios a los primeros días de marzo. Exacto, Juan Carlos, justo yo quería preguntarle en ese tema. ¿Dónde estamos parados? ¿Se ha retrotraído algún precio? ¿Dónde estamos con ese tema exactamente? No, que yo sepa, eso no se ha logrado. O sea, también es noticia que han habido 600 productos que han sido reacios a ese retrotraer. Así que, bueno, a mí me parece que ahí va a haber que poner un poco de presión para tratar de alcanzar el objetivo, ¿no? En el mientras tanto, el gobierno toma nota de que esto está trayendo mucho desánimo a la población y por eso está actuando en dos direcciones, ¿no? Una, en el bono al jubilado, de 6.000 pesos ahora. Y se está empezando a hablar muy insistentemente de un aumento fijo para toda la clase asalariada, que tenga, digamos, el propósito reparatorio de esta pérdida del poder adquisitivo que viene experimentando la clase trabajadora y la clase pasiva. Pero creo que está faltando lo principal, y esto es tratar de aquietar las aguas en términos del movimiento que se da a nivel de precio de los productos. Y este es un tema que luce complejo, y que creo que hay que actuarlo con mucha energía, ¿no? Me da la impresión... Pues lo has dicho muy bien, Juan Carlos, la palabra es desánimo, porque estamos viendo un fenómeno, no sé si es extraño o si es nuevo, pero en alguna medida sorprende, que es estadísticas muy positivas en cuanto al crecimiento que tuvo el país el año pasado, el crecimiento que tiene la facturación de los comercios, de los supermercados, de los shoppings, la baja de la pobreza, la baja de la desocupación. Y a pesar de todo eso, seguimos teniendo un descontento popular que es muy pronunciado. Es preocupante porque, bueno, uno dice, tenemos logros, pero sin embargo, ¿será que la vara que dejó Cristina fue muy alta? ¿Vos qué pensás que hace que, pese a tener mejoras significativas, no sustanciales, pero significativas, el ánimo popular no acompaña a esos números? Bueno, lo que pasa también es que hay toda una acción mediática, cultural, que está apuntando a exacerbar ese desánimo, ¿no? Se tiende a comparar a este gobierno, en algún caso con el gobierno de Alfonsín, planteando la idea de que vamos a una hiperinflación. Bueno, hoy lo decía un analista económico importante, decía las enormes diferencias que hay. En abril del 85, Surruil festejaba, allá, perdón, en junio del 85, festejaba que la inflación era del 6% y pico, y acá, digamos, estamos preocupados por una inflación del 6%. Es evidente que hay una enorme diferencia entre una cosa y otra, pero, digamos, todo esto tiene, creo, un sentido concreto y específico. El poder, el poder económico, el poder de los poderes, a través de esta acción cultural mediática, quiere, por todos los medios, imponer una dolarización. Y es muy claro lo que está sucediendo. Y hay que tener mucho cuidado con aquellos compañeros que se prestan a este juego, inclusive me estoy recibiendo concretamente a la vicepresidenta de la Nación, que, de alguna manera, aparece el día del cumpleaños del presidente diciendo que le ha regalado un libro sobre la política económica de Alfonsín, para que vea, de algún modo, entiendo yo, la correlación entre una política y otra. Y realmente, quiero traer al recuerdo que en los tiempos de Alfonsín, la inflación era el 30% mensual, y que llegamos a la locura en 1989, de una inflación anual del 3.500%, con alguna causa que la tengo perfectamente estudiada, ignorada, por cierto, en la mayoría de los analistas y hombres del pensamiento nacional, que es la enorme expansión de recursos que provocaba en aquel entonces la cuenta de regulación monetaria, que era un subsidio que se le entregaba a los bancos, ¿no? Así que una enorme diferencia. Y otra correlación que me preocupa es que muchos tienden a ver una relación entre este gobierno y la situación del 2001. Y a mí me parece que estamos en las antípodas también, ¿no? O sea, ahí se ve una fuerte de modo de la rúa, el Alberto Fernández. Y creo que, sin perjuicio, que las cosas no están para dar la vuelta olímpica, ni mucho menos, me parece que también acá tenemos que distinguir las enormes diferencias. El gobierno de aquel entonces, 2001, condujo una crisis terminal. Bien, dijiste vos, Ricardo, la tasa de desempleo bajó al 7%. En aquel entonces estábamos en un 25%. Me parece que los números son ilustrativos. La pobreza había alcanzado el 55%. Por supuesto, no es que estamos bien ahora, pero, bien dijiste, está descendiendo. O sea, hay algunos indicadores buenos que me parece que lo que habría que lograr es cohesión política, más allá de la discrepancia, cohesión política para atrás de lo que sea bueno para el país, y no confundir el problema. Porque digo, y es permitir este riesgo enorme que yo veo, es que están apuntando todos los cañones a la tonalización de la economía. Bueno, ese era un capítulo que teníamos como para preguntar. ¿A dónde van con este debate que quieren instalar? Bueno, a la pérdida de la soberanía nacional, ¿no? Un país que no puede manejar su moneda es un país que está atado de pés y manos a la suerte de la moneda emitida por un país superior. Me pregunto... Me pregunto... Juan Carlos, pregunta técnica... Perdón, Juan Carlos. Pregunta técnica. Dolarización y la convertibilidad del uno a uno. ¿Es exactamente lo mismo o son cosas distintas? El que impulso y fogonea esto primero amplia este pensamiento en la convertibilidad. En la convertibilidad no se resignó la soberanía monetaria, ¿verdad? En la convertibilidad tuvimos manejo bimonetario. Era distinto hacer una imposición en pesos que en dólares porque la conversión era un peso en dólar. Y entonces... Acá lo que se está planteando es algo distinto. Es algo distinto. Es un modelo a la ecuatoriana. Es un modelo a la panameña. Es un modelo a El Salvador. Para nombrar algunos países de América, ¿no? ¿Dónde? Porque yo estuve en Panamá y la moneda panameña es Córdoba y prácticamente el tiempo que estuve en Panamá no vi un Córdoba, era todo dólares. ¿Por qué? Porque la moneda de estilo es el dólar. Ahora, eso no resuelve los problemas recurrentes. Eso no nos saca del potencial default que podríamos tener. Bueno, sí, por ahí puede ser un punto de sosiego para la inflación, pero también hay que discutir a qué precio, porque el caudal de reservas que tenemos es muy bajo. Recordemos cómo terminó la convertibilidad, ¿no? Bueno, esta es la parte ignorada, ¿no? Muchos periodistas innúmeras veces a mí me han dicho, bueno, pero en la convertibilidad la inflación era 1%, sí, pero ¿a qué costo, no? No digo con esto que está bien esta inflación que tenemos hoy, pero en aquel momento teníamos un 1% anual, pero era la paz de los cementerios, ¿no? La desocupación, como dije, era tremenda. La economía volvió en modo medieval, porque volvimos al truete, que no se veía... Se perdieron cientos de miles de empresas y de puestos laborales. Exacto. Y aparte, no hay que olvidarse que se desguazó el Estado Nacional. Durante esa época se vendieron las puertas de la ULA, como se decía. No sé, ahora no hay mucho más para vender si quisieran empezar con esa política. Por eso yo digo que es muy riesgoso que si partimos de la base, que estamos en modo 2001, o estamos en modo alfonsinista, que se vean un poco los señalamientos cruzados, que se hacen propios y extraños, propios y extraños. Gente afín al oficialismo, gente del núcleo muy cercano al presidente, y extraños desde luego. Y muy lamentablemente los propios se prestan al juego de los extraños. Cuando digo extraños no estoy hablando de la oposición, sino estoy hablando de los que tienen los intereses inconfesables de que el país termine de rodillas resignando su soberanía monetaria. Son aquellos mismos que nos dicen de eliminar el Banco Central. Y bueno, de alguna manera, la pregunta es, ¿hay países en el mundo que no tienen Banco Central? Ninguno, salvo pequeñísimas excepciones. Ninguno tiene Banco Central. De mismo modo, ¿qué países están dolarizados? Muy poquitos. Y habría que escarbar un poco para ver cómo les está yendo. Y no es que son, a partir de la dolarización, se han convertido en economías pujantes. Así que por eso creo que... Nuestra audiencia no se pregunta si es buena o mala la dolarización, porque tenemos muy claro que la dolarización, la pérdida de la soberanía, lo que nos preguntamos es qué es lo que persiguen. Y vos creo que lo has contestado con mucha solvencia. Hay una jugada que se conoce poco, y es el señoríaje, ¿no? El señoríaje que yo admito el dinero, yo, país X, te lo pregunto a vos, te cobro un interés, por el mero hecho de emitir. Y esto es un señoríaje encubierto, es una manera de cobrarte por el mero hecho de emitir, y porque vos estás inhibido de hacer. Esta es la realidad. Entonces se presenta acá un juego muy perverso para los intereses de la República. Juan Carlos, te paso a otro tema que me pareció interesante. Inclusive, hoy escuché un audio de Horacio Robeli que explicaba muy bien el proyecto... Sí, lo escuché también. El proyecto, bueno, de que aquellos que fugaron, que sean los que paguen. Me imagino que lo ves bien el proyecto, y no es esa la pregunta que te voy a hacer. Lo que te pregunto es si es practicable lo que propone el proyecto de los senadores. Sí. El proyecto, primero lo veo bien, dudo de su practicidad, porque, digamos, es dinero que está oculto, que difícilmente los grupos de poder externo se asocien con nuestro proyecto para darnos información. Pero lo que me parece más rico de ese audio de hablar reside en el análisis que hace, que creo que alguna vez lo dije al aire con ustedes, la fuga, ¿cómo se materializó? La fuga fueron 86 mil millones de dólares en el periodo 2006-2019. Se calcula que son 8 millones de personas físicas y jurídicas que fugaron, pero hay 100 personas, jurídicas principalmente, que se llevaron 25 mil millones, o sea, un cuarto, poco más de un cuarto. Y creo que ahí habría que empezar a mirar. Concretamente, habla de una firma, este Robeli, que no la voy a mencionar porque no me dio un peso de sponsor, pero dice que esa firma, según los estados contables, yo repito lo que dice él, no he podido verificar esto, en un análisis de fondos, se llevó algo así como 350 millones de dólares hacia el exterior, cuando el disponible que tenía era 50 millones. La presunción de Robeli, que habría que plasmarla en un hecho judicial, es que hay 300 millones de dólares que conforman lo que podría ser una economía en negro. Bueno, eso está perfectamente penalizado, si uno lo puede demostrar. Me parece que habría que trabajar ahí. Más que... Carlos, esas personas jurídicas son empresas que actualmente están trabajando en Argentina, están operando de manera habitual. Así es, así es. Está bien. Quiere decir que, digamos, al estar operando tranquilamente, AFIP puede investigar y se puede, digamos, llegar el momento a hacer algún tipo de embargo, algún tipo de... Exactamente. ...de traba de capital. Y no nos olvidemos que hay leyes penales, ¿no? Este, por ejemplo, lo que podría ser el lavado de activos. Cuando uno está ante una operación que no se puede justificar, concretamente, yo tengo un sueldo X y hago un giro desproporcionado a mi sueldo, más allá de que esto es opinable, si es legal, no legal, lo que no es dubitable es que estoy haciendo un giro que no guarda proporción como el manejo práctico, ¿no? Y entonces puede ser dinero proveniente de narcotráfico, de operaciones ilícitas, bueno, todo eso es lo que hay que plantear y me parece más fuerte eso que ir contra activos en el exterior que me parece que es más difícil en su detección, pero vuelvo a repetir, esto me parece, ¿no? Bueno, también pone a estos países en una contradicción porque hacer aliados de la evasión también, bueno, los expone, ¿no? Estos países a quienes se les va a pedir informes van a tener que quedar, por lo menos, al descubierto si se ponen del lado de la legalidad o del lado de la ilegalidad. Pero no se les pone la cara colorada por lo menos en el lado de la legalidad. No tienen vergüenza, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pero digamos, hay una cuestión que yo digo, alejo un poco de lo económico, quizá para profundizar lo económico, ¿no? Cuando los hermanos americanos bombardearon Irak, ¿qué dijeron? Que los bombardearon porque había armas químicas. Sí, sí, Y ellos decían que no había armas químicas, ellos se pusieron colorados. Y lo más grave es que para el común de los mortales es casi normal que haya sucedido eso. No, y además ahora se avergüenzan de las, este, de la guerra y ahí se ponen sensibles. Y parece que Occidente descubrió la guerra con Ucrania. Son muy hipócritas, ¿no? Entonces, realmente a mí esta idea de que se van a poner colorados porque alguien le va a decir mirá, este, fulano tal tiene una cuenta. Que tú querías decir que dije una bolude. Bueno, yo digo eso. Pero digo que no, te llevo a otro lado, Juan Carlos, te llevo a otro lado. Te llevo a otro lado. ¿Esta ley implica una suerte de blanqueo? Sería una suerte de blanqueo, pero, la diferencia es que el blanqueo es voluntario, esto es medio forzado. Lo que tiene el petit blanqueo es que si dentro de los próximos 180 días sancionada de la ley no ingresan el 25% de lo que tienen situado en el exterior, esa tasa se deba a un treinta y pico por ciento, o treinta y cinco o algo así, o treinta y nueve, no recuerdo bien. Es allí donde habría una suerte de zanahoria para mencionar. Es un blanqueo caro, diga. Es un blanqueo caro, sería. Sería así. Pero yo insisto que la madre de las batallas está en las conversaciones y a mí me ha tocado negociar con algunos poderosos y cuando uno habla en estos términos créanme que los poderosos se asustan, ¿no? Porque esto lo que hay que hacer, es decirle, mirá, yo sé lo que está pasando, no me obligues a que revisemos, te pido por favor que me ayudes, yo acá tengo que pagar esta suma y la tenemos que pagar por ustedes, no sin ustedes y sin la pobre gente que ya bastante sacrificio vino haciendo. Y eso hay que decirlo. Mirá, te quiero mucho, no te quiero matar, no me obligues a que te mate. Esto, esto, digamos, vuelvo a repetir, adiós rogando y con el mazo dando. Juan Carlos, todos estos informes que salieron de los Panama Papers y los distintos informes donde da crédito de que hay plata fugada de distintos funcionarios o que hay platas en cuentas de distintos funcionarios, ¿se pueden utilizar de alguna manera como instrumento jurídico para obtener, digamos, algo o esto no es utilizable? Yo insisto, para mí la punta de prueba no está ahí porque vos me decís a mí, Juan, vos tenés plata en un paraíso. Y yo te digo, sí, la giré legalmente, ¿qué me venís a discutir? ¿Y no tiene que presentar un instrumento de cuándo la giró, qué declaró y todo lo demás? Pero ahí la obligación es del gobierno, y puedo repetir, entre 2016 y 2019, el Banco Central produjo la información de esos 8 millones de giradores. Está todo eso informado y documentado. Está todo eso informado, no publicitado. No, no, sí, eso quedó clarísimo. Muchachos, esto es muy simple y aparte la ley de Pareto. Poco se explica mucho, mucho se explica poco. Yo esto, esto es así. Esta es una ley clave. Entonces acá hay 100, 200 muchachos que llamarnos, convirtirse a conversar, que pueden ser importados, decirles que nos queremos mucho y que por lo tanto no nos queremos matar. ¿Está bien? Balances en más. Muy claro, muy claro, Juan Carlos. Te llevo a otro temita que no sé si vos lo has visto. El ministro de, 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 el ministro, ay, se me escapó, no, es de desarrollo, es de, este, ¿producción? Traducción, culpas, presentó la semana pasada un proyecto Argentina 2030, Argentina 2030, que tiene la intención de generar 9 millones de puestos de trabajo. No sé si has tenido la oportunidad de analizar el tema, si el proyecto es un proyecto serio, bueno, eso quería preguntarte. Todo, todo, todo proyecto que piense en largo plazo es un proyecto repitable, por lo menos. Ahora, primero lo primero, no podemos pensar en el 2030 si estamos tratando de sustentar este problema que tenemos tan grueso con la clase pasiva y la clase trabajadora. Esto es lo que no es concebible. ¿Y dónde lo veo esto? En dos temas. En la quietud que experimentan los salarios, en la quietud que experimenta la clase pasiva, este, porque estamos obligados a generar recursos para poder pagar a futuro. Ahora, si esos recursos no tenemos donde hay que tenerlos, esto es un alivio tremendo. Y esto es lo que hay que hacer. A partir de ahí, si podemos modificar esta situación, es que es posible iniciar un sendero donde el país comience con un shock productivo intenso, con la felicidad de nuestro pueblo, hoy tan entristecido, este, podamos, este, salir adelante. Pero todo plan, es decir, fíjense, ustedes cada vez hablamos de un plan de mañana y estalla en mil pedazos, ¿cómo podemos tener esperanza un plan 2030? Más allá que esté bien concebido. Este, pero, digamos, tenemos la idea de que en el larísimo plazo si estalla algo de corto, digo, la ley de Góndola, si está operativa, no, la retracción de los 600 productos, está operativo, no. No. Sí, 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 todos los proyectos que se han volcado, ninguno está funcionando, ni está operativo, ni nada. Por eso, porque me parece que está... Alguien dijo que en el largo plazo todos estaremos muertos. Exactamente, y ese no, son caídas, ¿eh? Son caídas. Claramente, claramente, por eso digo, no me parece mal pensar en largo, pero el camino del largo, como dicen los chinos, un camino de mil pasos empieza por el primero. Y el primer paso es quedarlo firme, seguro y bien. Y es ahí donde estamos apoyando. Yo creo que los que están en el gobierno piensan bien, pero ejecutan débilmente. Ahí implementan peso. vamos a ponernos al hombro la necesidad y la gestión y el optimismo que necesitamos para que también este gobierno tenga un poco de energía que le está faltando. Ya estamos sobre la pausa. Estamos sobre la inmedia, eso lo te iba a decir. No, déjalo que no me hagas preguntas, porque ha pasado por todos los temas que tenía en mi mente. Si te queda algo, Ricardo, si no... Para la próxima charla, para la próxima entrevista sobre la próxima, sobre la siguiente infección que vamos a tener del fondo, pero me parece que ya es para dentro de 15 días. Bueno, Juan Carlos, le mandamos un gran saludo y lo convocamos como siempre dentro de 15 días para continuar nuestra charla. Muchísimas gracias y un gran abrazo. Chao, un abrazo.